¿Qué se puede esperar del país? Pues que salta a la menor provocación cuando un extranjero habla mal de México. Tú hablas mierda todo el tiempo, pero alguien habla mal y dices, ¿cómo se atreve ese güey a hablar mal de nosotros, no? Hace ya un año, ¿no? Un personaje bastante odiado por la sociedad mexicana llamado Donald Trump hizo algunos comentarios que nos calaron bastante hondo en nuestro ego como mexicanos, ¿no? Dijo que los mexicanos, pues éramos una bola de criminales y de drogadictos, pues que nada más cruzaban la frontera ahí para delinquir y para convertirse en cristianos, ¿no? Y sí es cierto, güey. Es verdad. Todos los mexicanos somos criminales en potencia, güey. Eso ya lo sabemos, a eso vamos. ¿Qué más tienes que decir, güey? ¿Por qué llamas a una conferencia de prensa para decir algo que ya todo el mundo sabe, no? Un tuit hubiera sido más que suficiente, güey. Entre las cosas que dijo este imbécil, dijo que si él llegaba a ser presidente, iba a deportar a todos los ilegales de vuelta a territorio nacional e iba a hacer que el gobierno mexicano, pues financiara la construcción de un muro para que estos güeyes, pues no volvieran a pasar, ¿no? Donald Trump, ¿no quieres que México construya ese muro, güey? Si México construyera ese muro, ese muro estaría patrullado por perros, güey, pero esos perros estarían todo el puto día en una azotea con una camisa del Cruz Azula que amarrada, güey. Nada más espantándose las moscas ahí todo el tiempo, ¿no? Si México construyera ese muro, ese muro tendría pedazos de botellas rotas en la parte de arriba para que la banda no se salte, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay sistema de seguridad al que le tema más un mexicano que botellas rotas puestas mágicamente en la parte de arriba de una barda, ¿no? Si México construyera ese muro, ese muro tendría las varillas de fuera, güey, estarían tapadas ahí con botellas de Coca-Cola retornable de dos litros, ¿no? ¿Por qué tendría? ¿Por qué tendría las varillas de fuera? Porque si hay que echarle otro piso, ahí está el castillo, güey. Nada más le ponemos más ladrillos y ya está. Salga bien, güey. Es horrible ser hombre también. Repito, tu subconsciente, pues, busca joderte a la menor provocación, ¿no? Pasa en cualquier situación. Estás peleando con alguien por WhatsApp, tres minutos de regaño, terminas y dices, puta madre, no estaba grabando nada, está pendejada, güey. Pasa todo el tiempo, güey. ¿Quieres comprar un boleto de avión? Estás frente a la computadora. Si es un boleto en viva, aerobús, chingue su madre, güey. Lo compro. Sí está barato, ¿no? El peor error que pudiste haber cometido en tu vida, güey. Viva aerobús, pues, es una aerolínea de pobres, ¿no? No hay asientos designados en viva aerobús. La gente aborda así como Dios les dio a entender, ¿no? Si quieres entrar, la gente pobre te muerde para no entrar al avión. No ha habido apuñalamientos en el abordaje de viva aerobús, ¿no? Finalmente entras al avión, buscas un asiento disponible, lo encuentras, te quieres sentar, no puedes. La gente pobre suele arrojar mucho sus chamarras piratas de la NFL ahí para apartar su lugar, ¿no? Si en lugar de encontrar un asiento te sientas, dices, verga, gente de viva aerobús, tengo hambre, denme de comer, por favor. Te dan de comer, pero te dan de comer estas lechitas y palanquetas del DIF que te dan ahí en los kinders pobres, ¿no? Dices, verga, güey, ya, que para esta maldita masacre, ¿no? ¿Dónde, verga, me vine a meter, güey? Es viva aerobús, güey, es viva aerobús. Obviamente, a mitad del vuelo se va a subir un cabrón con una caja de unicela a vender paletas de grosellas, güey. Dices, ya que pare, güey, sí tengo sed, pero también tengo dignidad, güey, ya. Repito, ¿qué se puede esperar de este país, damas y caballeros? ¿Qué se puede esperar, pues, del país que consume comida bien culera, no? La pancita, güey, el menú de esa madre. Yo sé que crudo sabe bien chingona, pero en realidad es una mamada, güey. Mientras estás tragando pancita, podrías tragarte tu propia lengua y no te darías cuenta que te estás tragando tu propia lengua. La textura es asquerosa, güey. ¿Qué se puede esperar del país que inventó el paquetaxo, güey? Nada más se puede esperar. ¿Qué se puede esperar del país? Pues, pues, con uno de los himnos nacionales, pues, más sangrientos, ¿no? Fíjense bien la letra del himno nacional mexicano es muy sangrienta, güey. Esa madre es como un narcocorrido barroco, güey. Como de los primeros narcocorridos que se escribieron en este país, ¿no? Y ahí está la banda cantando, mexicanos al grito de guerra. Ahora, ¿alguien sabe, a ciencia cierta, qué vergas es un bridón? Si alguien lo sabe, felicidades, felicidades. Yo intenté googlearlo, está prohibido ahí por la página del gobierno de la república, ¿no? No te deja saber qué vergas es un bridón. La pregunta, ¿qué vergas es un bridón es de los secretos mejor guardados de este país, güey? El otro día, damas y caballeros, tuve la fortuna de viajar en el tiempo, damas y caballeros. Yo viajé en el tiempo, esto es totalmente cierto. Viajé al año 356 a.C., cuando nació Alejandro Magno. Después volví a viajar en el tiempo, estaba bastante barato el viaje, volví a viajar. Viajé al año 323 a.C., cuando murió Alejandro Magno. Si pusimos atención en este chiste, se darán cuenta, pues que antes de Cristo, el tiempo solía ir en retroceso, ¿no? Esto hizo que me diera cuenta que comprar un despertador era lo peor que podías hacer antes de Cristo. Porque si programabas tu despertador para que sonara mañana en la mañana. El hijo de puta sonaba ayer en la mañana. No podías tener una vida normal así, güey. Te levantabas antes de Cristo, no bajabas las escaleras. Ibas a comerte ahí tus sucaritas, ¿no? Estabas ahí. Decías, un momento, güey, esto ya lo había hecho. ¿Qué está pasando, no? ¿En qué estaba en el bridón, verdad? Qué vergas, es un bridón. Es de los mejores secretos, mejor guardados de este país, ¿no? Es igual al otro secreto, mejor guardado, damas y caballeros, que es la pregunta. ¿Por qué, vergas, estoy enchilado? Si al de los enlotes le pedí específicamente, güey. Fue un trato de caballeros. Ese güey estrechó mi mano, güey. Dijo, esta transacción se va a completar, ¿no? Quisiera hacer un pequeño paréntesis en este momento, damas y caballeros, para confesar que soy una persona con muchas fallas, ¿no? Soy una persona que no recuerda muchas cosas en su vida. Soy una persona, pues, que no recuerda el día de su alumbramiento. No recuerdo mi primer palabra. No recuerdo la primera vez que caminé, damas y caballeros. No recuerdo la fecha exacta del nacimiento de Alejandro Magno, el chiste que escucharon hace poco. Podría ser acertado, podría no serlo. No recuerdo cuándo fue mi primer beso, damas y caballeros. No recuerdo muchas cosas. No recuerdo muchas cosas en mi vida. Pero algo que sí recuerdo fue haberle dicho a este pendejo... Ponle de la que no pica, güey. Muchas gracias, damas y caballeros. Yo fui Carlos Vallarta. ¡Ya, marañero! ¡Ya, marañero! ¡Ya, marañero!